creo que un aspecto importante de la pieza que está en esta exposición es que se parece mucho a otras de la misma serie y creo que eso está bien porque la pieza quiere depender de otras igual que esos módulos que contiene ella misma también es un módulo más dentro de un conjunto de trabajos que funcionan como un todo y creo que eso también expresa cierto compromiso con el trabajo porque estas piezas siempre me piden que haga más aunque sea tedioso así que hasta cierto punto se puede explicar como un trabajo sobre las emociones pero por su ausencia pensamos que la desconexión emocional con el trabajo es una cosa de la industria del arte pero creo que es mucho más complicado que en este contexto como de capitalismo afectivo en el que todo el mundo tiene la obligación de vivir haciendo lo que le gusta desafeccionar el trabajo es un gesto radical y me parecía también es un momento una forma interesante de experimentar con mis propias emociones de poner a prueba ese gozo del artista del que tanto se habló en el cado semen en aquellas jornadas de la imagen de 2018 el concepto mismo de una fábrica de chocolate contiene esa contradicción no se pueden manufacturar las emociones es el arte una especie de ingeniería de las emociones sí no no Gracias por ver el video.